El destructor de gigantes Sol 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 Lido Burbuyanguero Sol Sol Lido Burbuyanguero Radio Cumbia Si mi amor es como un fuego y tú Puedes vivarlo mucho más Si abres tu corazón Qué fácil, fácil Tú, tu juego no perdurará Con él jamás podrá llegar Sé que me quieres solo a mí Meca, 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 meca Ella no es para ti, brother, lui, lui, lui Ella quiere un amor que la elve en lo más alto En sus ojos se ve, brother, lui, lui, lui Que soy yo, ese amor Y soy dueño de ese encanto Y para ti, Radio Cumbia Ves, ella me mira solo a mí Su corazón lo ordena así Y así será su amor por siempre Por siempre Tú, jamás podrás llegar así Porque su amor fue para mí Desde el momento en que la vi Ella no es para ti, brother, lui, lui, lui Ella quiere un amor que la elve en lo más alto En sus ojos se ve, brother, lui, lui, lui Que soy yo, ese amor Y soy dueño de su encanto Brother, lui, 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 oh, no No te pertenece Oh, sé que es muy cruel Amar por nada Brother, lui, 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 oh, no Deja que se aleje Oh, la de feliz Prometo amarla Música 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 Gracias por ver el video.